hola chicos hola chicas mis queridos talentosos y talentosas como estáis muy bien pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la escuela online de numerología del talento y en este vídeo vamos a ver el significado espiritual de encontrarte habitualmente en tu vida diaria el número 22 12 este es un número súper brutal porque trae una serie de mensajes que nos pueden dar un poquito de vértigo así que si te lo encuentras habitualmente por favor toma esta información con pinzas porque en todo caso habría que analizar cuál es tu caso no obstante yo te voy a dar algunos consejos y algunas orientaciones para que puedas identificar si te encuentras vibrando en cada uno de los desafíos que lleva el 22 12 en primer lugar yo considero que todos los números que te vas encontrando al fin y al cabo traen un mensaje poderoso para tu evolución así que lo que te voy a compartir aquí ya te digo te vas a calmar y sencillamente lo vas a respirar y sencillamente vas a hacer un ejercicio de revisar internamente hasta qué punto estos mensajes tienen virulencia es decir te resuenan vale sí bueno a ver en fin a ver qué pasa bueno el 22 12 suma el número 7 y tenemos aquí una serie de condicionantes a nivel numérico que hay que considerar en primer lugar este número empieza por 22 aunque es un número maestro por la parte es un número que termina por 12 y luego por otra parte es un número cuyo número final suma el número 7 si entonces mensaje número 1 y atención que viene curva vamos a ver muy probablemente estás arrastrando una serie de pactos de otras vidas pactos y contratos y promesas fidelidades llámalo como quieras y memorias si todo aquello que es una información limitante un pacto es algo limitante es algo que tal vez no te está permitiendo obtener algo en esta vida sí porque el número 12 nos dice bueno estás siendo condicionado por algo que atención te tatuaste te tatuaste como muy a fuego en tu existencia en una vida anterior vale el número 7 entonces tal vez ese pacto ese contrato ese compromiso que llevaste contigo mismo en otras existencias resulta que se está reflejando en esta y tú dices madre mía y qué pasa bueno pues que muy probablemente has desarrollado una vida has construido tu vida actual basándote en la limitación de esos pactos sí atención a ver si te suena esto que esto además es que la gente lo sigue haciendo y yo no lo entiendo porque yo puedo entender que a lo mejor bueno pues en otras vidas pues teníamos menos conciencia o teníamos otra manera de pensar o bueno pues lógicamente pues no había tanta luz y bueno pues en fin pero que hoy en día se sigue haciendo a mí me da un parraque yo no puedo entender a ver si te suena esto el voto de pobreza si votos de pobreza de otra vida fíjate lo que te está diciendo el 22 12 te está diciendo que seas consciente de que tal vez alguno de estos votos puede ser algo que te está fastidiando a día de hoy y es hora de que de sacar la lejía y desinfectar lo porque eso ya no tiene sentido para ti en esta existencia tú le das el sentido a medida que lo perpetúas sí entonces el 22 12 te dice oye ya está bien de mierdas si el número 7 te dice aprende a sanar eso es decir deja de tener el alma sucia de eso el 7 el 7 necesita claridad en el alma entonces y necesita entender profundamente las cosas y necesita desarrollar una conciencia que le permita sanearse a sí mismo y en 22 12 te dice oye te toca sanear todo este tipo de de costras de fidelidades que no te están permitiendo brillar infinitamente en tu vida esas fidelidades ya te digo que seguramente lo más probable es que sea de otra vida vale voto de pobreza sí madre mía si a lo mejor en otra existencia pues ha habido una relación difícil con la prosperidad con la abundancia con el merecimiento con el éxito bueno pues tal vez pues dijiste bueno pues mira yo me resigno a vivir una vida como muy humilde y esta es mi es mi vida es la historia de mi alma bueno pues a lo mejor hay algún tipo de promesa conseguir la inercia de una vida pasada qué te parece sí entonces bueno pues esto es algo que podrías eliminar porque al fin y al cabo esta es una información inconsciente que puede estar limitándote en el buen ejercicio de tu prosperidad en el aquí y ahora vale bueno a ver por ejemplo voto de castidad si hay es que nunca llega nunca llega el amor a mi vida es que todas las parejas me salen mal o es que soy una persona que me cuesta muchísimo abrirme a una sexualidad plena o es que pues he tenido también una educación sexual pues bastante bastante pobre y tal y me han inculcado mucho la cultura del pecado y este tipo de cosas y tal no entonces a lo mejor eso también ya te digo se está retroalimentando de otra vida y esto lo hace lo hace mucho pues bueno aquí en la religión católica el voto de castigada o sea todo este tipo de cosas que se siguen haciendo cuidado porque lo que tú haces en esta vida luego repercuten las siguientes y también puede repercutir en las anteriores todo pasa en el ahora recuérdalo entonces la ilusión de que estamos viviendo en el en el en el ahora que tenemos un presente que tenemos un futuro por delante eso no es cierto todo pasa en el ahora si incluso tu pasado está presente en ti y tu futuro está presente en lo que haces ahora también comprendes entonces tú decides hasta qué punto perpetúas este tipo de cositas si las de pobreza y las de castidad son tal vez la digamos las promesas como más famosas o las más habituales sí pero hay un montón sí entonces claro por una parte tenemos todos esos votos todos esos compromisos con otras almas yo me he encontrado trabajando con diferentes técnicas personas que no tienen un problema directamente con el voto de castidad sino que directamente te dicen es que además es que además es horrible bajo mi punto de vista es solamente una opinión pero estamos aquí en el caso de que imagínate una pareja que se quiere mucho en otra vida y dice nos volveremos a encontrar en otra vida y continuaremos nuestra historia sabes y ahí generar un compromiso de encontrarse sí y volver a coincidir sí para continuar la historia donde que se acabó en la vida anterior sí entonces claro qué pasa porque la en la vida siguiente tú tienes este voto también y pasa que lo llevas contigo en tu información akashica y qué pasa pues que claro tú quieres tener una pareja y resulta que no sale que no que siempre hay como condicionantes siempre hay como algo que te separa de la posibilidad de consolidar una relación de pareja todas tus parejas son un desastre o tal bueno a lo mejor no tiene tanto que ver con esto a lo mejor tiene tan tiene algo más que ver con esto es decir con mira yo voy a renunciar a todo hasta que te encuentre a ti bueno y si no lo encuentras él o si escucha a lo mejor resulta que esa persona pues se ha reencarnado en por ejemplo tu hermano o en tu hijo no vais a poder continuar la relación que tenía is afectiva amorosa a ese nivel me refiero en esta existencia tendrás que deshacer este voto compromiso promesa o lo que sea o que porque si no chungo muy difícil muy difícil entonces el número 22 12 te dice sanea todo esto es decir limpia lo sánalo deja muy importante esto de ser esclavo de esto también vamos a decirlo así renuncia a ello en esta vida porque una de las cosas que seguramente también está pasando es que a lo mejor incluso lo has normalizado y entonces ya lo has incorporado también a esta vida como un como un decreto personal sí y aparecen frases del estilo es que no hay nadie que merezca la pena entonces claro porque porque a lo mejor te ha llevado muchos desengaños y has renunciado a la posibilidad de tener una relación de pareja su ponte vale pero claro no tiene tanto que ver con con las parejas que has tenido sino con una información que tú llevas y que tú haces más presente a través de otro decreto de renuncio a tener pareja por ejemplo o para lo que hay por ahí o el mercado está muy mal no sé si has oído eso me encanta eso sabes en el mercado hay de todo y tú decides lo que te conviene lo que no te conviene y ya está entonces bueno la cuestión fíjate lo que te voy a decir con el 22 12 no está tanto vamos a decirlo así la importancia en el tema porque tú me puedes decir hoy es fernando ángel pero es que resulta que esto no suma 6 entonces esto no aplica al tema al tema relacional porque te digo si tienes razón porque no tiene tanto que ver con el tema tiene más que ver con el pacto que has hecho desde el alma comprendes independientemente del tema si ya pero es que bueno pues como no suma 8 no a lo mejor no tiene tanto que ver con la con la renuncia a la prosperidad pero que no ese es el tema el tema está en que lo que tiene importancia es que tienes que sanear tu alma de los votos y de las fidelidades y de los compromisos que limitan tu expansión en la vida que limitan tus aprendizajes si tú por ejemplo estás sometido a un voto de castidad hay una parte de ti que está cercenada está limitada entonces tienes que girar ahí el punto de vista tienes que limpiar este aspecto para bueno pues que puedas elegir elegir libremente cuidado con el número 12 en la muy baja frecuencia porque nos lleva a bueno pues que seamos esclavos de las circunstancias y tú me puedes decir también oye y cómo sé yo qué pactos tengo pues aquí viene la fuerza del número 7 introspección meditación estudio y sobre todo chequeo a través de diferentes técnicas de diagnosis por ejemplo podrías utilizar el péndulo pregúntale al péndulo o que lo pregunten por ti si no te quieres condicionar yo arrastro fidelidades inconscientes relacionadas con votos de pobreza de castidad de compromisos con otras almas que no me están permitiendo hacer mi vida y vivirla plenamente desde la felicidad por ejemplo estos son solamente algunos ejemplos pero hay un montón de ellos sí claro ahí viene un poco el tema claro que tienes que aprender a trabajar texto a identificarlo y a trabajarlo si a lo mejor preguntas al péndulo y resulta que te dice pues sí pues tienes uno de estos votos luego le puedes preguntar por ejemplo vale y qué fuerza tiene ese ese voto es decir es momento para poder sanarlo cómo de intenso es cómo puedo dar un paso o cómo puedo tomar una decisión para limpiar ese voto sí y entonces el 2212 cuando hagas esto hagas este chequeo esta comprobación pues te va a aplaudir y te va a decir oye mira está renunciando a todo lo que está cercenando el 22 el poder más elevado de su alma esta persona se está reconstruyendo desde el alma está purificándose el 7 purificando su alma de toda esta información roñosa totalmente limitante oscura y está y está rompiendo todas esas limitaciones dramáticas que no le están permitiendo poder vivir una una existencia plena desde su máximo poder desde su mayor sabiduría el número 22 qué te parece cómo vas a a tener aprendizajes poderosos en una relación de pareja suponte si tienes un voto de castidad y resulta que todas las personas que llegan a tu vida para formalizar una relación de pareja resulta de que inconscientemente se ven repelidas por tu voto de castidad por ejemplo sí y no puedes tener una relación de pareja sana consciente nutritiva empoderadora sexualmente activa o sea qué te parece bueno pues el 22 12 te aplaudirá en el momento en el que digas oye me lo voy a trabajar y entonces tú ahí empiezas a liberar toda esa roña sí bueno como también tenemos ahí el número 22 y el número 22 nos habla no solamente de tu propio de tu propia reconciliación con tu sabiduría como alma a través de este número 7 el 22 y el 7 se mueven mucho ahí también debes tener en consideración que esto no solamente te puede venir de una vida pasada habrá una parte importante de la información que arrastras que venga de una vida pasada sí pero también muy probablemente perteneces a un sistema familiar en el cual hay también votos de este estilo sí con lo cual si por ejemplo quieres utilizar el péndulo para preguntar este voto de pobreza suponte me viene de otra vida así también está en mi sistema familiar muy probablemente también se encuentre en tu sistema familiar depende del caso sí porque porque tú también eliges nacer en una familia en la cual ese voto de pobreza está para tu perpetuarlo porque el voto que es es un es un contrato es una promesa es algo que quieres seguir manteniendo sí hasta que tú no deshaces ese contrato hasta que no lo cancelas hasta que no lo rompes en mil millones de añicos pues muy probablemente seguirá estando ahí entonces esto lo puedes sanar así puedes utilizar mira puedes utilizar el péndulo hebreo puedes utilizar el zeta healing puedes utilizar las constelaciones familiares y sistémicas el otro día hicimos una constelación que madre mía de mi vida y de mi corazón bueno en fin ya ya os lo contaré o sea puedes utilizar meditación puedes utilizar la respiración consciente puedes utilizar la reprogramación subconsciente pues o sea tienes de técnicas todas las sabidas y por haber para poder sanear esto así que no me valen excusas ponte a hacer tu trabajo revisa bien toda esta información dentro de ti y claro muy especialmente si dentro de tu cuadro numerológico completo y para eso sí que habría que hacer un estudio pormenorizado están el número 22 y el número 12 si no tanto el número 7 el número 7 tiene tiene otras otras manifestaciones si no están el 22 y el 12 pero si te encuentras el 22 y el 12 específicamente dentro de tu fecha bueno pues ya sabes hacia dónde ir en todo este proceso bueno chicos chicas y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a todos por seguir en el canal quiero que me dejéis en la caja de comentarios cómo lleváis este trabajo personal de limpiar todos estos códigos limitantes me hará muchísima ilusión leeros a todos y bueno pues por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del calento con muchísima más numerología astrología y conciencia vale venga chao chao